Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí una niña El quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mis años Me enseñaron a renunciar Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño Morir Pero te recordaré Por el resto de mis días Por el resto de mis días Que quisiera despacito En ese sueño Morir Por el resto de mis días Por el resto de mis días